Hubo algunos ajustes en este último tiempo, creo que como en todos lados se está viendo un poco el impacto del aumento de la corriente y bueno, lo estamos tratando de absorber de la mejor manera sin que impacte tanto en nuestros asociados, ¿no es cierto? Para regraficarlo, ¿cuánto venían pagando? ¿Cuánto llegó la última boleta? Y ahora, como es bimestral, en algunos están llegando y en otros seguro que van a llegar y puede haber algún ajuste más. Nosotros ahora estamos pagando en este último momento alrededor de 65.000 pesos por mes, porque algunas son bimestrales y otras mensuales, pero de promedio unos 65.000 pesos por mes, hasta 70 en algunos casos por la energía. ¿Y esta boleta antes venía mucho menor? Y alrededor de unos 10.000, 12.000 pesos menos, en general. Estamos hablando de un monto importante. Bueno, la absorción del impacto, vos decías que lo están resolviendo sin afectar al club, pero de todas maneras, ustedes están trabajando con un programa que hay de la Nación para los clubes relacionado a este tema. Sí, hay un programa en el cual se está gestionando, ya tenemos las claves y tenemos toda la documentación necesaria. Estamos esperando que llegue la resolución, en el cual nos han comentado que hay un reintegro, una rebaja de un porcentaje importante de las boletas de energía, que rondan entre el 30 y el 40%, así que estamos viendo, estamos esperándolo, pero la verdad vendría muy bien, porque como te decía, el monto en energía, 70.000 pesos mensuales, es importante y esto nos vendría muy bien realmente. ¿Este es el programa que tiene que ver con la Secretaría de Deportes de la Nación, que presentó acá en Marcos Juárez hace un tiempo, donde fueron a la reunión todos los clubes? Sí, que tenía que ver también con un aporte en elemento deportivo, que tenía que ver también con un aporte en infraestructura, es que el de elemento deportivo ya lo recibimos, el de infraestructura está por llegar, que son de 100.000 pesos, y bueno, ahora estamos esperando que es parte de ese mismo acuerdo, de esa presentación que han hecho, es esto que te decía, la rebaja de un 30 o un 40% de la parte de energía.